Hello Hola y bienvenidos otra vez a mi canal que si por alguna razón no lo recuerdan es Karen Pan y mi nombre para aquellos que no lo sepan es Karina Ahora bien, el video es el segundo video que grabo de mi colección de Funko porque es algo que me está motivando ahora en esta cuarentena con fin de consenamiento fase, etc. como lo quieran llamar, ¿vale? Entonces, antes de seguir vamos a dejarles con la intro y tengo los pelos locos los pelos están locos Vale, estoy grabando este video después de el primero que grabé de Funko así que les voy a mostrar mi colección Disney centrada más que todo en Frozen que en su mayoría, por cierto, todos estos no son míos o sea, es la colección de mi hermana pero bueno, digo, es como mi colección porque es de las dos, ¿sabes? compartimos casas y tal después, cuando cada quien vaya para su casa ahí va a ser un problema pero ya les contaré después bueno, vamos a empezar con el primer Funko que no me está huyendo porque sabe que le quiero quitar unos par de ellos ¿ok? y dos están en estas aquí pero sí, todos son de prima y el primer Funko que se compró en esta casa fue este de Primar ¿vale? es de Primar y creo que en Estados Unidos es de Amazon exclusivo de Amazon es esta es Elsa de Frozen 2 que todavía no he visto ¿por qué? ¿por qué no? no la he visto cuando la tenga gratis en mi televisor la veré pero bueno, sí ¡ay, mira! y tienen Young Elsa y Young Anna en pijama yo quiero es ver bueno es esta ¿vale? creo que es de en pijama pero si no, bueno es algo así y esta me encanta es el peinado que ahí pueden ver miren y el vestido que es transparente y tiene como dos partes I like ahora vamos con Ana ella es más blanca que Ana no sé si es por alguna razón de que ella es invierno y esta no Ana creo que también en pijama o yo la gente no me da en pijama y es edición especial más no sé si es exclusivo o solamente es edición especial y bueno si me ven tirando las cajas ella es que guardamos las cajas y después exponemos las figuras tal pero que hice meter restos en cajas para que vieran como vienen como vienen a tu hogar ok y esta es Ana y si han visto la película la primera yo soy igual que Ana yo le levantaba a la gente los párpados para ver si estaba despierta e iba brincando por la casa como ella loca ¿saben? Ana ¡yay! debería quedarme una Ana una Ana sí, pero cuál ah no, ya sé la quiero la de primavera esta es la que yo quiero de Ana pero sí, bueno aquí está con sus trenzas vuelvo y repito me gustan los pelos que le hacen a estos muñequitos y me gusta mucho el verde así que I like me gusta su pose lo malo es que tiene un defecto aquí de pintura pero bueno los Funkos tienen defectos de pintura seguimos con Frozen y este es lo que mi hermana y yo hemos denominado el negro Matías aunque es Matías vamos a hacer un poco rato esto ¿por qué? es negro pero es negro bueno aquí está y Ayla me encanta tiene la cabeza más grande que mucho de otros Funkos creo que es el pelo pero me gusta me gusta el pelo no sé cuál es la función de Ayla en la película porque como he dicho no he visto Frozen 2 así que no lo puedo hacer spoiler de Frozen 1 sí pero si no has visto Frozen 1 a estas alturas eres Zaratustra vale entonces es esto tiene el escudo y una capillita me gusta el traje y tiene glitter en el bigote las alquitas en el bigote en la perilla y es el único fungo que tengo que tiene párpados ahora estas son colecciones especiales que son el día que se dan por el día de la tierra las cajas si se ven es distinta porque es de material reciclable 80% material reciclable y en la figura tiene un 20% de material reciclable y el blister window box pep material creo que es esto es 100% reciclable y ya está si te acuerdas que te dejen abrirlo es que mi hermana yo no 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 tiene que salir el de este año es el de Pocahontas el castor no el mapache y el calibre el mapache uuuh mira tiene el espacio no me había dado cuenta de eso este y aquí está con su matita que se han visto igual y saben que esta matita es importante wow me gusta es más me gusta más que lo que van a ver a continuación por el like este ahora es esta que fue el año siguiente 19 la 2018 la 2019 es Eve su pareja vale que es la que hace que Wally recorra todo el espacio prácticamente ah esta viene distinta uuh mira interesante también es el día de la tierra y tiene lo mismo que dije de reciclable y la K reciclable reciclable me sale mejor en inglés y bueno aquí está tiene su base porque esta mujer flota vale y así tiene el logo de la matita aquí que ahí no sé si se ve la misma bota vale parecida no es exactamente igual y si me gusta más Wally que ella pero esto es algo personal incluso en la película y esa es toda mi colección Disney por decirlo de alguna forma porque también vean que en el primer video también tuve cosas de Disney y no sé si tenga más cosas de Disney probablemente sí pero la irán viendo porque he dividido mi colección por eh la dividí así ¿por qué? porque me da la gana no me lo sé mentira traté de dividirla por temática aunque no siempre congeniaron porque bueno la vida ¿ok? y si te gusta este tipo de videos te recuerdo darle me gusta comentar comentar si quieres ver o un top 10 de mis Funko favoritos ¿cuál es mi Funko favorito? etc y no olvides de suscribirte si no lo has hecho dejar compartirlo con tus amigos y amigos te voy a dejar mi cara flotante por aquí para que te suscribas el último canal otro que voy a escoger la edición y nos vemos en el próximo video bye bye